Lente Regional, noticias y opinión. Hola, un saludo muy especial a todos los seguidores de Lente Regional. Los saludo desde el barrio Ciudadela Habitacional Siglo XXI, la vivienda de María Luisa Tobar, la mujer de 32 años con discapacidad auditiva que fue brutalmente abusada sexualmente y golpeada el pasado 3 de octubre, en la madrugada del 3 de octubre, aquí en la ciudad de Florencia. Me encuentro con su mamá, Clara Luz Ricaldi, que a esta hora nos da información acerca del avance en salud de su hija, María Luisa Tobar. Clara Luz, gracias por estar con nosotros y bueno, hablemos un poquito acerca de la salud de María Luisa. Ya han pasado varios días desde el hecho aberrante en la que consternó toda la ciudadanía. ¿Qué ha pasado hasta el momento? Ya han pasado 15 días. Ella ya despertó el coma enlucido, estuvo dos días bien y ayer que se complicó. Entonces, pues yo pido, por favor, que investiguen, que aceleren, que si esto hubiera sido la hija de un pudiente, de un empresario, qué sé yo, de un gran, de un alcalde, de un gobernador, de un diputado, las cosas serían diferentes. Pero como es de una persona pobre, entonces no se mire el avance en investigaciones ni en nada. Doña Clara Luz, ¿qué le han dicho los médicos en el Hospital María Inmaculada? Ella permanece nuevamente en la UCI, ¿qué le han hecho hasta el momento y cómo sigue salud? Bueno, ella está en la UCI. Ayer en la tarde una autora me dijo que se habían complicado las cosas, que entonces era trasladada para un cuarto nivel. No me dijo ni para dónde ni cuándo, que no sabía que había que esperar. Hasta el momento, ¿cuál es la complicación en salud que usted ha podido saber o que le han informado? Pues la reconstrucción que no le han podido hacer porque están haciéndole lavados, tiene mucha infección, la dejaron abierta, luego la cerraron, tocó volverla a abrir para hacerle lavados porque está con pus, sangre sale. Entonces, doña Clara, ¿qué piensa en las horas de la tarde, hacia las cuatro de la tarde, usted puede ir a visitarla? ¿Qué esperan en este momento, en ese encuentro, en el que le dirán posiblemente si es trasladada o no, o qué va a pasar? Yo aspiro a que, si Dios quiere, el Señor es poderoso y grande, no grande y no grandísimo. Me digan, ya se calmó, ya no hay que trasladarla. Eso yo espero y espero que la gente me colabore. Nosotros somos gente de muy bajos recursos, no tenemos para el pasaje para dos. Doña Clara, entendemos su dolor, su preocupación, su situación y también agradecerle también a la gente que ha estado muy pendiente de su familia, de usted. ¿Cómo ha sido ese apoyo por parte de la comunidad? Ha sido un apoyo grande, gracias a Dios, que todo lo hace Dios. Primero Dios, después todas las personas me han dado pañales, cremas, para la cola, para el cuerpo, pañitos húmedos, de todo, de todo. Plata para transportes. La gente es muy colaboradora. Le agradezco a todos, a todos, a todos les agradezco, los que me han colaborado, que es gente muy buena. Doña Clara, contémosle un poquito a los seguidores del ente regional, el tema del transporte, lo que tienen que hacer a diario para estar muy pendiente de su hija. Eso, me toca irme, coger bus de aquí allá al hospital, de allá para acá. Ya salgo tarde, no alcanzo bus, toca que coger taxi, entonces siempre queda complicado porque ya el taxi pues vale más, de aquí para allá uno se puede ir en bus, de allá para acá no, porque ya sale uno tipo seis y media, entonces ya bus no hay. Doña Clara, ¿cuál es el mensaje para la ciudadanía, para las personas que la están viendo en este momento? Ay, por favor, que sean solidarios. Hoy es mi hija, mañana no sabemos quién. La solidaridad con esos casos así tan aberrantes como el caso de mi hija. ¿Y el mensaje para las autoridades? Las autoridades, por favor, que se pongan la mano, que se pongan la camiseta, que averigüen, mire, ya van 15 días, 15 días y hasta ahora no hay nada. Todavía no tienen resultados porque están averiguando, seguro, no sé. Entonces pido, por favor, que eso no se vaya a quedar impune, que no le vuelva a pasar a otra persona lo que le pasó a mi hija, porque eso es muy duro. Eso, mejor dicho, eso no tiene nombre. Dijo el médico, eso no se pueden llamar animales siquiera. Son bestias, bestias que no saben lo que hacen. Muchas gracias a Clara Luz, Ricardo y la mamá de María Luisa Tobar por atendernos aquí en su vivienda en el barrio Ciudadela, habitacional siglo XXI. Entendemos su preocupación, entendemos la situación por la que está pasando y desde el ente regional también le pedimos a las autoridades acelerar este caso y también a las autoridades de la salud que traten de solucionar el tema del cuarto nivel para María Luisa Tobar, que todavía en la UCI del Hospital María Inmaculada, luego de las complicaciones en salud que ha tenido en los últimos días. Es la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez, un informe de Jefferson Montaña para el ente regional, noticias y opinión. Compañía de Fomento Empresarial y Mercados Agroindustriales COFEMA S.A. Con los altos estándares de calidad, certifica la mejor carne en el mercado nacional y local. Contamos con la principal planta de beneficio animal del sur del país. Desde nuestro complejo agroindustrial, ofrecemos servicio de báscula certificada a nivel nacional. Plaza de comercialización de bovinos y subproductos como abono orgánico y harina de sangre. Cofema S.A. 40 años. Somos una sola familia.